Don Javier Villacorta, lógicamente es una puntualización muy buena de nuestro invitado, en el sentido de que lógicamente estamos en Ceuta y Melilla, pero de hecho es un mal capricho, sino para evitar posibles invasiones del Islam a la península ibérica. Pero yo quiero ya leerle esta noticia porque ya vamos a pasar a palabras mayores. Y es esta noticia que habla, atención a todos que se preparen, lo que dice, el órgano oficial del gobierno ruso asegura que España entregará Ceuta y Melilla a Marruecos cuando lo ordene Estados Unidos. El portal de noticias rusos RT sostiene que España entregará Ceuta y Melilla a Marruecos cuando lo ordene el señor Biden. España hará lo que le digan y cuando le diga los Estados Unidos y se lo ordene. España cumplirá como cumplió hace décadas en el Sáhara. Y lo hará gratis porque la mayor debilidad de España radica en su establement. En su establement patriota de bandera que curiosamente sobrevive por vender a España por mayor a los Estados Unidos a cambio de mantener su poder. Señala uno de los analistas militares del órgano oficial del gobierno ruso. Con relación a la crisis diplomática hispano-marroquí, su raya RT que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea no solo no van a respaldar a España y además no han impuesto sanciones a Marruecos, sino que han mostrado incomodidad alguna por celebrar, además no han mostrado incomodidad alguna por celebrar maniobras militares en el Sáhara Occidental en plena crisis de España con Marruecos. Si el silencio mediático español y el susurro político ya fue indecente ante la magistral jugada marroquí del reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, casi un jaque mate a España. Esta última humillación pública a España por parte de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea parece no existir, pero no por ser desconocida desaparecerá. La mágica mediática española no llega tanto, añade el órgano ruso. Y para último dice lo siguiente, la crisis hispano-marroquí es la última prueba que evidencia la fortaleza marroquí en el mundo y la debilidad española porque no solo ha quedado en evidencia que la realidad geográfica sitúa a España en una inferioridad ante Marruecos, en Ceuta y Melilla, que puede inundar ambas ciudades con inmigrantes cuando quiere y cuando deja de querer, porque ellos abren el grifo y lo cierran. Esto lógicamente pone a los españoles en una situación crítica, dice este experto de RT, de la televisión rusa, que es el órgano oficial, la televisión oficial. Señor Villacorta, ¿usted cree que España entregará a Ceuta y a Melilla cuando lo diga a Estados Unidos ante el silencio que hemos visto y que ya ha dicho antes el señor Centeno, el silencio vergonzoso de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la OTAN ante el ataque que ha sufrido España? Pues a estas alturas de la película yo ya me creo cualquier cosa, porque para empezar yo creo que tanto el presidente de Estados Unidos, Biden, como el presidente de España, Pedro Sánchez, por así decirlo, forman parte de un mismo equipo y están a las órdenes de un mismo grupo de personas o de un mismo organismo. Entonces, yo creo que esos son los que van a decidir todo eso y no nosotros, por desgracia. Por lo cual, yo a estas alturas me creo cualquier cosa, porque me creo mucho más cualquier información que provenga en estos momentos de Rusia que cualquier información que me pueda dar el propio gobierno de España. No me estrenaría nada, no tenemos ningún apoyo por parte de ningún país, porque somos un cero a la izquierda en general, en política internacional. Está claro que somos un auténtico desastre y a las pruebas me remito. O sea, no pintamos absolutamente nada en ningún sitio. Y esto va más allá, yo creo que va más allá incluso de todo eso. Aquí se cumplen órdenes, son dos personajes que pertenecen, por decirlo así, al mismo equipo o al mismo grupo. Y esto no sería más que cumplir órdenes, sin más. Yo me lo creo, sencillamente y perfectamente me lo creo. Pues don Javier Villacorta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo para todos. Muchas gracias.